No podes traerse de todo el panorama No lo veo a todos los días Traeces un cabello, cosas nuestras de vidas Y no me tomes a más, todo lo que yo te voy a dar A ti si puedo decir, pero mucho que te deseo Porque la gente me cayó, porque soy un caballerón A ti si puedo decir, pero mucho que te deseo Y no me tomes a más, todo lo que yo te quiero Porque si no estás acercado A ti si puedo decir, pero mucho que yo te quiero A ti si puedo decir, pero mucho que te deseo Porque la gente me cayó, porque soy un caballerón A ti si puedo decir, pero mucho que te deseo Porque la gente me cayó, porque yo te deseo Porque la gente me cayó, porque soy un caballerón ¿Con quién vienes tú? ¿Con quién vienes? Con un amigo Con un amigo ¿Eh? Ahrita somos amigos Primo, ¿todavía no le he hecho los perros a esta mujerota? ¿Eh? 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 Pero si le dijo que quiere Yo entiendo que sí quiere con todo respeto una vueltita ay wey con razón habla bien pegada para entrar lo voy a felicitar porque esa seguridad de hombre de decir apenas estoy queriendo con esta mujer y se la voy a rellamar a este tipo para que se tome una foto esa es el sinaloense que yo quiero escuchar felicidades y yo soy padrino